La presidenta del sistema DIF Actopan, Guadalupe Rangel Camargo, dio a conocer su primer informe de actividades correspondiente a la administración 2016-2020. Acompañada de su esposo Héctor Cruz Urguín, presidente municipal de Actopan, de presidentas del sistema DIF en otros municipios, entre otras autoridades, Rangel Camargo señaló que durante este primer año se han alcanzado los objetivos de los seis programas planteados beneficiando a todos los sectores de la población. Así mismo se comprometió a seguir trabajando para mejorar la calidad de vida de los actopenses. Nos sentimos muy orgullosos del trabajo arduo que hemos hecho en todos los programas de DIF. Hemos acrecentado en un 50% los programas con los que contaba la administración anterior. Queremos como reto bajar los indicadores de pobreza, fortalecer a las familias en el sistema de valores, reintegrarlas y reconstruir el tejido social. Les pido encarecidamente que nos apoyen porque lo estamos haciendo con todo el corazón y con todo el esfuerzo. Imágenes de Kevin Breton reportó para Canal 6 Media TV, Carla Núñez.